Amigos y hermanos, bienvenidos. Este es el repaso. Lo que hacemos en este programa es volver al texto del evangelio del domingo pasado. En esta ocasión, el evangelio fue tomado de San Lucas, en el capítulo cuarto. Es un evangelio denso, es un evangelio profundo, profundo en la medida en que nos habla de toda la misión de Cristo. Y Cristo, para describir su misión, tomó un texto, un texto del profeta Isaías. Después de haber leído el texto, él vuelve a cerrar el rollo de la ley, el rollo del profeta, perdón, y la sinagoga pone sus ojos en él. Y entonces Jesucristo dice las palabras que vamos a recordar en este programa del repaso. Estamos hablando del versículo veintiuno del capítulo cuarto de San Lucas. Pero no tan rápido. Bueno, hacer una oración. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo. Unámonos a la oración misma de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 4, 21 Ese es nuestro texto. Como dije, estaba tomado de ese versículo veintiuno del capítulo cuarto de San Lucas. Semerón, semerón, oí. Hasta ahí te cuento porque primero tenemos que ver la transliteración. Es decir, cómo se escriben estos sonidos en nuestra lengua. Aquí lo tienes. Semerón, peplero, tai. He grafe, jaute. Semerón, peplero, tai. Entoizo sin, hymon. Semerón, peplero, tai. He grafe, jaute. Semerón, peplero, tai. Entoizo sin, hymon. Observa esta letra que tenemos aquí, esta y griega, que es la manera de transliterar, es decir, de expresar en nuestra lengua el mismo sonido. Esta corresponde a la y del griego. Esa y suena como una combinación entre la y y la u. Entoizo sin, hymon. Hymon. Bueno, ¿cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo vas viendo? Semerón, peplero, tai. He grafe, jaute. Semerón, peplero, tai. Entoizo sin, hymon. Semerón, peplero, tai. He grafe, jaute. Semerón, peplero, tai. Entoizo sin, hymon. Vamos un poquito con el significado. Semerón, ya dijimos que significa hoy. Por ejemplo, en la versión del Padre Nuestro, en San Lucas, dice ton arton gemón ton epiusion dos gemín semerón, semerón. Hoy, danos hoy. Ese es el hoy. Hoy. El hoy nuestro se intersecta con el hoy eterno de Dios. Peplero, tai. Indica una acción cumplida. Es un pretérito perfecto. El verbo plero, que quiere decir llenar. Llenar. Cumplir. Entonces, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. ¿Se ha cumplido qué? ¿Qué? He grafe, jaute. He grafe, jaute. Grafe, pues te suena como a gráfico, ¿no? Grafe es el verbo para indicar, escribir o también dibujar. Entonces, por ejemplo, un... Cuando nosotros decimos la ortografía. La ortografía, ¿qué es? Es la manera correcta. Esa es la raíz de ortos. La manera correcta, grafía. La manera correcta de escribir. La grafología estudia la manera como la gente escribe. La oración. Je grafe, jaute. Esta escritura. Semeron peplerotai. Hoy se ha cumplido. Je grafe, jaute. Esta escritura. Hoy se ha cumplido. Esta escritura. Bueno, el Semeron Peplero Tai lo repetimos, digamos, para efectos de la rima, de la música. Pues, por supuesto, significa hoy se ha cumplido, pero luego dice Ese texto es del del versículo, es de la Biblia. Ese osin se refiere a los oídos. Los oídos de vosotros, vuestros oídos. Entonces, esta escritura se ha cumplido en los oídos vuestros, en vuestros oídos. Se ha cumplido, dice una traducción que me gusta mucho, una traducción para el leccionario colombiano. Esta escritura se ha cumplido al escucharla vosotros, al escucharla. En toizosín huimón, al escucharla vosotros. A ver cómo va esa música. Se me eron peplero tai, je grafe jaute. Se me eron peplero tai, en toizosín huimón. Se me eron peplero tai, je grafe jaute. Se me eron peplero tai, en toizosín huimón. Bueno, que se cumpla esa escritura. Que es la escritura que nos habla de la unción del espíritu. Acuérdate el tema de ese evangelio, ¿no? El espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Para liberar a los cautivos, para dar a los ciegos la vista. Que esa escritura se haga realidad en nosotros. Gracias por estar aquí en el repaso. Si te gustó este programa, compártelo. Es una manera distinta de acercarse a la Biblia. Una manera distinta de saborear la palabra de Dios. Utilizando ese recurso tan sencillo de la música. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.